Música Hola amigos, sois muchos los que constantemente me preguntáis como podemos utilizar por ejemplo una webcam para grabar videos para youtube podemos utilizar nuestro móvil para hacer esos videos o incluso yendo un poco más allá, todos aquellos que sois gamer me preguntáis, oye como puedo capturar la pantalla de mi móvil para mostrarla en mis videos voy a intentar responder todas esas dudas paso por paso primero deciros que para realizar videos para youtube o cualquier otra plataforma que pueda emitir incluso en directo, podemos utilizar cualquier medio que grabe video lo único que necesitamos es un estándar de calidad, por ejemplo hoy en día que grabe en alta definición podemos utilizar una cámara web, esta graba en HD 1080 y luego también podemos utilizar por supuesto la cámara trasera de nuestro móvil que siempre tiene más calidad que la cámara delantera pero aún así también la podríamos utilizar a continuación os voy a dar una serie de consejos para que los videos ganen en calidad primero, necesitamos un soporte estable si vamos a grabar con nuestro teléfono móvil necesitamos un soporte, un trípode y un accesorio que es un soporte para teléfono móvil uno de los soportes más universales que hay es el palo selfie con trípode como este que os voy a enseñar yo aquí lo podéis utilizar como tal, como para los selfies pero también lo podemos utilizar como si fuera un trípode, un soporte ahora vais a ver como tiene aquí una rótula con la cual vamos a poder orientar nuestra cámara en cualquier dirección este es el disparador, bluetooth se conecta aquí, aquí podéis ver la luz azul lo conectamos al smartphone y desde aquí podemos hacer fotografías e iniciar la grabación de videos y aquí tenemos lo que os comentaba antes este es el trípode es completamente de metal y como podéis ver es muy estable se abre muchísimo y luego aquí tenemos también en metal el soporte para el teléfono móvil como veis se estira y se adapta a cualquier teléfono y aquí tiene la rosca para el trípode también lo podemos poner de lado fijaros, aquí tiene otra rosca bien, con este tipo de accesorios ya podemos grabar y obtener una calidad de imagen mucho mejor que la que tendríamos sosteniendo el móvil con la mano ya que siempre se van a producir pequeños movimientos o temblores en nuestra mano que va a afectar a la grabación coloco en el trípode el soporte para teléfono colocamos el teléfono vamos a grabar con la cámara trasera aquí tenemos colocado el trípode que como veis es muy bajo con el teléfono y vamos a imaginar que queremos hacer una grabación de esta placa arduino de la cual vamos a hacer un vídeo explicando como funciona la placa bien, ajustamos la toma como estáis viendo y aquí ya podríamos hacer un vídeo explicando esta placa de arduino y el vídeo sería muy estable lo estamos sujetando en un buen trípode en un trípode estable y la cámara no se mueve nada otro aspecto que tenemos que cuidar a la hora de grabar vídeos con nuestro móvil es la iluminación en este caso yo estoy utilizando un juego de lámparas alrededor de la placa para iluminarla pero si la luz proviene de un fleso y la cámara o el móvil lo tenemos muy cerca del objeto que estamos grabando vamos a producir sombras directamente con la cámara sobre el objeto que grabamos para evitar estas sombras y que el objeto se vea bien iluminado existen unos anillos de luz LED que se utilizan principalmente para hacer selfies pero que nosotros podemos utilizar para nuestras grabaciones caseras de vídeos estos anillos son de este tipo que os enseño aquí tienen un cargador con un cable USB micro USB tiene aquí un pequeño LED que nos indica si está la batería totalmente cargada en el interior como os digo tiene una batería para alimentarse y luego aquí tiene un regulador de intensidad de luz fijaros desde una luz mínima a una luz mucho más intensa este tipo de luces anulares que son luces LED sirven como iluminación puntual de un objeto por ejemplo yo lo podría poner aquí al lado para iluminarlo fijaros la diferencia ya se ve pero son mucho más útiles que todo esto porque podemos iluminar el objeto de frente sin perjudicar la grabación y esto lo hacemos sencillamente conectándolos como una pinza aquí fijaros el objetivo de la cámara queda libre nosotros vamos a encender la luz por aquí y el objeto va a quedar perfectamente iluminado de frente bien ahí estamos viendo nuestra placa de Arduino y ahora voy a encender la iluminación y vais a ver cómo se nota la diferencia de esta manera vamos a poder iluminar el objeto de frente vamos a poder visualizarlo mejor sin un complicado juego de luces de estudio de una manera muy sencilla con la que vamos a tener una grabación de mucha mayor calidad ¿qué ocurre si a continuación queremos hacer una toma más amplia sobre la mesa y necesitamos un trípode más elevado? sería tan sencillo como quitar aquí el móvil lo desenroscamos lo desenroscamos colocamos el trípode en la base del palo selfie de esta manera ya estamos obteniendo un soporte muy estable como veis no se mueve nada y ahora colocamos la cámara en el palo selfie y una vez que hemos colocado la cámara en el palo selfie tenemos esta rótula que veis aquí con la cual vamos a poder orientar nuestra cámara o el smartphone como queramos la bloqueamos en la posición que nos interese como estáis viendo y ya podemos grabar desde una perspectiva mucho más amplia mucho más alta quien queremos ampliar la altura del trípode pues sencillamente sacamos el palo selfie tiene cuatro tramos lo ajustamos a la altura deseada y lo bloqueamos girándolo y luego ya orientamos la cámara en la posición que nos interese como estáis viendo y ya lo hemos dejado fijado a esta altura que queremos recogerlo desbloqueamos el palo selfie y lo guardamos como veis aquí salen totalmente libres los tramos una vez que hemos visto como podemos optimizar las grabaciones con el smartphone como habéis visto tenemos que cuidar dos aspectos fundamentales la primera es utilizar un trípode para que la imagen sea muy estable y no se mueva y la segunda es cuidar la iluminación con elementos tan sencillos y tan básicos como este que os he enseñado antes podemos obtener imágenes de mucha calidad y muy bien iluminadas vamos a ver a continuación como podríamos realizar estos mismos vídeos con nuestra cámara web bien como os dije antes exactamente igual que con el móvil lo que tenemos que hacer es colocar la cámara web en un buen soporte por lo tanto podemos utilizar el mismo trípode que antes con la misma base que antes para sujetar la cámara web uno de los defectos que yo les veo a estas cámaras es que no traen rosca para trípode simplemente vienen pensadas para colocarlas en el monitor en muchos casos podemos utilizar la misma pinza que para el teléfono móvil de esta manera si veis que queda un poco grande podéis introducir un pequeño trozo de plástico en un lateral y va a quedar firmemente sujeta a continuación colocamos el trípode lo abrimos lo abrimos y ya tenemos un soporte muy estable para nuestra cámara si vemos que solo el trípode se nos queda pequeño como ya sabéis podéis utilizar el palo selfie para aumentar su longitud una vez que tenemos la cámara conectada con el USB al ordenador vamos aquí a nuestro buscador ponemos cámara y automáticamente ya nos localiza la cámara que es como estáis viendo estamos viendo la imagen de nuestro circuito de arduino y la base que yo utilizo para grabar y aquí ya podríamos directamente grabar aquí tenéis el icono o tomar fotografías como estáis viendo de esta manera ya podríamos hacer grabaciones con nuestra cámara web pero os voy a enseñar el software OBS Studio que es este que yo tengo aquí instalado es un software gratuito que tiene un montón de opciones con el que vais a poder grabar vais a poder hacer capturas de la pantalla del ordenador capturar la pantalla del smartphone como os voy a enseñar a continuación de una manera muy simple vais a poder meter logotipos mientras que grabáis y con el que podéis incluso hacer retransmisiones en directo a través de YouTube y Facebook bien para su descarga simplemente vamos al navegador web abrimos el navegador y escribimos en el buscador OPS y a continuación estudio y la primera opción que nos sale esta que veis aquí este es el icono del programa es la página donde lo vamos a descargar aquí damos a Download Installer y ya nos ha descargado aquí el instalador ejecutamos este programa y vamos a tener esta ventana aquí lo que podemos hacer es como os he dicho tenemos diferentes escenas para poder cambiar de escena en cada grabación ahora vamos a ver como es y luego podemos seleccionar las diferentes fuentes de vídeo que entre ellas capturar pantallas fuentes multimedia cámaras web etc a continuación vamos a crear varias escenas para ver como se utiliza vamos a crear la escena 1 vamos a hacer una captura de pantalla entonces en fuentes lo que vamos a elegir es capturar pantalla dice capturar pantalla le damos a aceptar es la pantalla principal de nuestro ordenador y de esta manera lo que estamos viendo en la imagen ya es la pantalla lo que está grabando bien esta va a ser la escena 1 vamos a añadir una escena 2 le vamos a llamar escena 2 aceptar y en este caso la escena 2 va a ser nuestra webcam entonces elegimos dispositivo de captura de vídeo le damos a aceptar y en este momento nos dice cámara activada seleccionamos la cámara usb esta primero que me sale como opción es la que tiene el portátil aquí arriba fijaros si yo tapo la cámara se ve oscura como tiene una pegatina lo único usb es la claridad de la luz que pasa a través del papel entonces tenemos que elegir la cámara usb que es esta que tenemos aquí y fijaros ya nos muestra la imagen que está tomando la cámara le damos a aceptar todo lo demás lo dejamos por defecto y aquí podemos ampliar o reducir la imagen como nosotros queramos ahora si yo cambio de escena como veis paso directamente desde la captura de pantalla del ordenador a por ejemplo la cámara web vamos a imaginar para que veáis otro ejemplo que yo quiero meter aquí el nombre de mi canal por lo tanto en la escena 2 que es donde yo quiero que aparezca vamos a agregar un texto entonces vamos aquí texto lo vamos a aceptar y le decimos que queremos poner pues el nombre de mi canal seleccionamos el color yo lo voy a poner en un color rojo por ejemplo vale y damos a aceptar y fijaros aquí me aparece el nombre de mi canal al mismo tiempo que graba la imagen de la webcam estaríamos grabando también el logo de mi canal fijaros aquí también tenemos el mezclador que nos muestra los diferentes dispositivos de sonido que están conectados a este ordenador este que veis aquí es el micrófono que tiene el portátil en el interior luego aquí tenemos otro que es dispositivo de captura y vídeo en este caso este dispositivo de captura y vídeo es el micrófono que lleva la cámara web vale en el interior esta cámara web tiene altavoces y al mismo tiempo tiene micrófono y luego una vez que hemos configurado todo como nosotros queramos para iniciar la grabación le daríamos aquí a iniciar grabación y empezaríamos a grabar lo que estamos viendo aquí si nosotros en algún momento queremos hacer una captura de pantalla pues directamente cambiamos de escena y aquí estamos grabando lo que sale en la pantalla del ordenador por ejemplo y todo va a salir en el mismo vídeo nosotros le damos a detener grabación y esta grabación se guarda en la carpeta del ordenador en mis vídeos vamos a verlo abrimos esta carpeta vamos a equipo aquí tenemos vídeos y dentro de vídeos tenemos dos capturas como estáis viendo la abrimos con VLC y me va a mostrar la imagen el vídeo que hemos grabado y empezaríamos a grabar lo que estamos viendo aquí si nosotros en algún momento queremos hacer una captura de pantalla pues directamente cambiamos de escena y aquí estamos grabando y todo va a salir en el mismo vídeo como veis ha grabado perfectamente hemos hecho la captura de pantalla y hemos metido también la escena 2 e incluso el audio de mi voz se escucha con un volumen muy alto pero que podemos modificar aquí en el mezclador lo más interesante de trabajar con este software que es gratuito como os digo es disponer de varias escenas y en cada escena disponer de un dispositivo de vídeo por ejemplo diferentes cámaras con diferentes orientaciones y diferentes planos y de esta manera poderlas combinar a elección podemos elegir entre una captura del ordenador la captura de pantalla o un dispositivo de vídeo como una cámara web bien o incluso yendo un poco más allá todos aquellos que sois gamer que os gusta jugar con vuestro móvil y que necesitáis capturar la pantalla del móvil sin rotearlo tenéis un modo muy sencillo y como vamos a capturar la pantalla para ello vamos a necesitar esta aplicación que tenemos aquí se llama Screen Stream Mirroring vamos a nuestro Play Store aquí en el buscador ponemos Screen Stream Mirroring y directamente tenemos que descargar esta aplicación que ya está instalada en mi móvil como estáis viendo una vez que la tenemos instalada la abrimos a mí me sale directamente la pantalla de OBS o VCL pero vamos aquí a opciones y dentro de opciones nos vamos a reproductor multimedia o OBS clicamos aquí y como podéis ver nos sale aquí una dirección TCP pantalla compartida disponible en TCP 192-168-1.3-5000 una vez que tenemos esa dirección vamos a crear otra escena que vamos a llamar escena 3 por ejemplo para capturar la pantalla de nuestro móvil y dentro de esta escena 3 lo que vamos a hacer es agregar vamos a fuente multimedia le damos a aceptar y aquí nos dice archivo local no no queremos un archivo local bien y aquí vamos a poner esta dirección que teníamos antes bien ya tengo la dirección metida en entrada le damos a aceptar y fijaros ya tenemos parte de la pantalla de nuestro móvil en OBS Studio de esta manera podríamos capturar la pantalla de una manera muy sencilla podemos ajustarla para que se vea entera como estáis viendo o incluso si la giramos nos la muestra girada y aquí podemos utilizar el formato completo de esta manera si vosotros tenéis un juego vais a poder hacer la grabación de la pantalla de vuestro móvil en OBS Studio podéis incluir aquí el logo de vuestro canal si estáis haciendo un vídeo y necesitáis capturar la pantalla de vuestro móvil y la pantalla del ordenador podéis intercambiarlo simplemente haciendo clic en escena aquí tendríamos la cámara web pero aquí tenemos la captura de la pantalla del ordenador y en la escena 3 la captura de nuestro smartphone nosotros le daríamos a iniciar la grabación OBS empieza a grabar nosotros trabajamos con nuestro móvil y OBS lo está grabando por detrás fijaros incluso las descargas que está haciendo el móvil las actualizaciones nos la está mostrando en directo yendo un poco más allá incluso podríamos hacer retransmisiones en directo desde la pantalla de nuestro smartphone por ejemplo a YouTube o Facebook simplemente tendríamos que configurar una dirección y un código que nos muestra YouTube para iniciar la transmisión en directo y clicar este botón de iniciar transmisión y de esta manera podríamos estar retransmitiendo en directo o la pantalla de nuestro ordenador la pantalla de nuestro smartphone o lo que vemos por la cámara web y con esto me despido espero haber resuelto vuestras dudas como siempre espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo tutorial un saludo ¡Gracias!